Hoy vas a descubrir cuál es la barrera que puede frustrar tus esfuerzos por deshacerte de esa grasa abdominal. Quizás creas que el azúcar o los carbohidratos son los culpables, que lo son, pero es que hay algo más que tiene un impacto igual de importante en tu incapacidad para deshacerte de la barriga prominente. Imagina que te estás esforzando en correr, hacer pesas en el gimnasio, pero esa zona abdominal simplemente se niega a desaparecer, incluso haciendo una dieta baja en hidratos de carbono. Quédate para conocer cuál es el obstáculo que te impide conseguir tu abdomen plano. Quédate porque no solo descubrirás el problema, sino también la solución. Y eso te interesa. El programa de hoy girará en torno al vino, ya que muchas personas toman vino al tiempo que siguen una dieta saludable, bien sea low carb o incluso cetogénica con o sin ayuno intermitente. Pero ven a la larga que no logran perder la grasa abdominal. El alcohol no puede considerarse un hidrato de carbono ni un azúcar. Es algo diferente. No aumenta necesariamente y de forma directa los niveles de azúcar en la sangre ni dispara la secreción de insulina. Pero de forma indirecta sí que provoca resistencia a la insulina. Como sabéis, yo vivo en España, donde el consumo de vino no solo es valorado por su sabor y calidad, sino que también forma parte importante de la identidad cultural de muchas de sus regiones. En las que el vino es apreciado y celebrado como un producto autóctono, que representa la tradición, la camaradería y la hospitalidad de sus gentes. En muchos pueblos, grandes o pequeños en España, se celebra anualmente la fiesta de la vendimia, durante la que sus gentes se reúnen para celebrar la cosecha de uva y la producción del vino. Las calles se llenan de gente que disfruta de la música, los bailes o del folclore. Mientras, en los restaurantes y bares locales ofrecen menús especiales maridados con buenos vinos locales. Y es habitual ver a la gente brindando y compartiendo botellas de vino con amigos y familiares. ¿Cuál es el problema de tomar vino para la grasa abdominal? Bien, pues ahora lo vemos. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Bueno, pues el problema de tomar vino para la grasa abdominal está relacionado con el hígado. Cuando tomas alcohol, el hígado produce diferentes enzimas, especialmente alcohol deshidrogenasa, para transformar el alcohol en sustancias menos tóxicas y más fáciles de eliminar, como el acetaldehído. Sin embargo, el acetaldehído también es tóxico y puede dañar las células hepáticas. El metabolismo del alcohol en el hígado puede generar radicales libres y provocar estrés oxidativo. Es importante tener en cuenta que el hígado tiene una capacidad limitada para procesar el alcohol. El consumo excesivo y prolongado puede superar la capacidad de metabolismo del hígado y llevarnos a enfermedades hepáticas, como la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. Es posible que en alguna ocasión hayas escuchado que beber alcohol con moderación, sobre todo vino, podía tener beneficios para la salud. Sin embargo, ahora ya se sabe que eso no era más que una estrategia publicitaria promovida por la industria. De hecho, no se ha podido demostrar científicamente ningún beneficio real en el consumo de ninguna cantidad de alcohol. Otro inconveniente del alcohol es que es una fuente de calorías vacías. Eso significa que proporcionan calorías sin ofrecer ningún valor nutricional en términos de vitaminas, minerales u otros nutrientes esenciales. Por ejemplo, un gramo de alcohol contiene aproximadamente 7 calorías, mientras que un gramo de hidratos de carbono o proteínas solo contiene alrededor de 4. El consumo de alcohol puede afectar al equilibrio de nutrientes en tu cuerpo, especialmente en lo que respecta a la vitamina B1, también conocida como tiamina. El alcohol puede interferir con la absorción, el almacenamiento y la utilización de esta vitamina en el organismo. La deficiencia de vitamina B1 puede tener consecuencias graves para la salud, afectando al sistema nervioso, provocando síntomas como debilidad muscular, falta de coordinación, problemas de memoria y confusión, además de otros trastornos neurológicos y cardiovasculares. Si bebes alcohol los fines de semana u ocasionalmente, mientras llevas una dieta baja en carbohidratos, seguramente te resultará más difícil deshacerte de la grasa abdominal, a causa de lo que sucede en el hígado después de consumir alcohol, ya que éste bloquea la capacidad de oxidar o quemar grasa durante un periodo de tiempo mucho más largo de lo que podrías imaginarte. Por ejemplo, si has tomado un par de copas de vino, no esperes poder quemar grasa durante al menos 48 a 72 horas después. Además, el alcohol afecta al intestino y al microbioma intestinal, lo que conlleva otros problemas adicionales. Si no puedes dejar de beber alcohol, es importante que revises la verdadera razón por la que estás bebiendo. ¿Es para reducir el estrés? ¿Es más por mantener relaciones sociales? En ese caso, es recomendable evitar los ambientes en los que haya consumo constante de alcohol. Evita reunirte en lugares donde las personas estén bebiendo. Busca amistades que no beban. Evita tener alcohol en casa. Y busca otras formas de reducir el estrés. Existen alternativas como algunas plantas o hierbas medicinales, como por ejemplo el té de melisa o de manzanilla, que pueden ser beneficiosos. La vitamina B1 es una de las mejores opciones para reducir el estrés. Así que intenta encontrar puentes naturales de esta vitamina, como la carne de ternera y de cerdo, la trucha y el atún, los huevos, las legumbres y los frutos secos. Si no puedes renunciar al alcohol, tienes la opción de diluirlo. Por ejemplo, puedes mezclar el vino con gaseosa o mejor aún con agua mineral, con gas. No es que sea lo mejor, pero será menos malo. Llena la mitad de la copa con agua mineral con gas para reducir a la mitad la cantidad de alcohol que estás tomando. Y así minimizar los efectos negativos. También puedes tomar cardomariano antes de asistir a algún evento social en el que sepas que habrá consumo de vino. El cardomariano es interesante porque protege al hígado de numerosas toxinas. Es una planta natural que puede ser beneficiosa en estos casos. Por último, puedes probar el té de kombucha como opción. Busca una variedad con la menor cantidad de azúcar es posible. El té de kombucha tiene una textura interesante, similar a una bebida carbonatada como la cerveza. Es un poco espeso y ácido y suele proporcionar sensación de relajación. A pesar de que contiene una pequeña cantidad de alcohol, puede ser un producto de transición hacia dejar el alcohol. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías la problemática del alcohol para la grasa abdominal? ¿Estás esforzándote para perder barriga y estar más sano? Deja tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase vamos a eliminar los michelines, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regála un like al programa que es gratis, comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo conseguir un vientre plano en una semana. Cada día hace más calor.